Si t'entend mal, pero mi fuerza siempre va D'une pierre que descend, un rêve que dégringole Une vie amera que me quête, et j'accepte la défaite La défaite, et égosa, solo es amor Cuando te dice que se ha ido Esta cosa solo es amor, solo es amor La vida a veces está mal Para matar esta ilusión Cuando hay episodios y tanto mal Yo mi fuerza siempre va La vida a veces está mal La vida a veces está mal